Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo Y que ruido amiguitos, acá vamos a otro día y estamos en el nuevo video más de Minecraft Focke Edition Y en esta ocasión gente les voy a traer un mapa que me lo recuerdo en un escritor llamado Rodrigo Catalán Pero el creador se llama, por acá viene Noah Craft Real Entonces pues bueno este mapa básicamente como lo dice el título es la casa más segura en Minecraft P Esta casa pues está compuesta de muchas cosas muy épicas que les voy a mostrar Y de vuelta pues gracias a Rodrigo por recomendármelo Dejaré el canal del creador en la descripción también para que pasen y lo chequen También vayan y le dejen su buen like, le digan que le quedó muy padre Pero bueno por acá tenemos, bienvenido a la casa más segura en Minecraft P, creador Ok, y por acá dice, mi canal de YouTube es Noah Craft Real Asegúrate de suscribirte, dice, si estás grabando por favor déjame saber con un mensaje en Twitter Ok, yo te lo voy a enviar un DM Dice, oh comenta en mi video, diviértete Posdata, pon tu distancia renderizado a 16 Vale, mi teléfono nada más me deja hasta 14 Así que, pues espero que con eso sea suficiente Y vamos a ir acá a la casa La casa, se ve una casa súper así inocente ¿Sabes qué bonita casita no? Vas a verla, una casa común y corriente Pequeña, bonita, tierna No, no ves nada peligroso ni raro Te metes a la casa y vamos a ir por acá Tenemos varios botones que, primero que nada es, el verde obviamente es para activar, para encender Y el rojo es para apagar Tenemos muchísimas cosas con las cuales podemos defender la casa Y por acá dice, la torre de arqueros Ok, ahora esto se los tengo que mostrar de una manera en la cual ustedes vean todo por fuera Y lo que voy a hacer es mostrarles todo por fuera Pero antes de salir voy a mostrarles todo lo que tenemos por acá Tenemos puerta, normal Tenemos por acá este huevo de spawn Tenemos obsidiana Tenemos telaraña Tenemos la torre de arqueros Bolas de fuego Cactus Lava Y TNT Ok, eso es todo lo que hay por dentro Vamos a ver qué hay en estos cofres Creo que no hay nada, no hay nada Perfecto Entonces aquí tenemos lo que está la torre de arquera Ya hemos estado en el interior Ahora sí vamos para afuera Para que vean todo el funcionamiento Y para que esto sea posible Vamos a entrar con mi, pues, con mi tablet Ahí estoy, yo abajo Viéndome desde arriba Y les voy a enseñar cómo funciona esto básicamente Picamos el botón de la puerta Que es lo más básico Y vean lo que va a pasar automáticamente Bueno, ustedes no lo alcanzan a ver Pero cuando activan la puerta Por acá se va a activar esta pequeña puerta Pues como que una especie de cerca de metal La cual está bastante segura Y bueno, ahora vamos a activar lo que es la obsidiana Para que vean qué es lo que pasa Se pone automáticamente una megapared de obsidiana Alrededor de la casa O sea, cuando quieran protegerla De hecho, estos bloques de comando que trae la casa Los pueden copiar e implementarlos en su propio mundo Para que ustedes vean o se den una idea Cómo están hechos y puedan hacer una casa súper segura con esto Vamos a apagarlo Vamos a ver por acá lo que es las bolas de fuego Vale ¡Vean eso! Ok, la bola de fuego al tocarla Sale, pues, fuego automáticamente Automáticamente alrededor de la casa Impresionante Tocamos el cactus Y... ¡Oh, la madre! ¡Vean eso, gente! ¡Oh, su madre! O sea, así nada va a poder entrar a su casa Ni zombies, ni esqueletos, ni nada A menos que algo spawne dentro de ella Pero que algo entre de otro lado Pues no creo Si activaste el TNT no puedes dejar la casa O el mapa explotará ¡What the fuck! Ok, vean eso Pusimos lo que es... ¡Oh, la máquina! Vale, al tocar la TNT No había visto esto Bien, gente Pero al tocar la TNT Vean esto O sea, se hace aparte El puente de lava Vamos a desactivarlo para que vean Ya desactivamos la lava Miren, por acá activamos la obsidiana Desactivamos la lava Ahora vamos a activar la telaraña Como pueden ver ¡Ah! Aparece telaraña alrededor de la obsidiana Ok, ok Y el huevo de spawn Ese no ha hecho que funcione Presiona el huevo de spawn Pero no pasa nada, gente No sé Si es que aparece algún mob o algo Porque no lo estoy viendo realmente Pero Se ve increíble esto Y la TNT ya no quiso volver a generarse Por alguna exageración De repente puede que se les buguea Sí Es normal, no se preocupen Igual si quieren apagar todo Lo pueden hacer sin ningún problema O sea, simplemente con picar los botones Automáticamente todo se va a ir desactivando Desactivamos la lava Desactivamos los cactus Desactivamos el fuego Por acá rápidamente Ven, todo se va desapareciendo Desactivamos por acá lo que son Las telarañas Desactivamos lo que es la piedra madre Y por acá ya queda la casa sola Nunca supe que hace lo que es el spawner de mobs Porque de verdad no aparece nada aquí O sea, según esto Spawnea guardia Pico el botón de guardias Pero no veo ningún guardia Se supone que este botón El que tiene como un spawner Este, activa guardias Pero no, no están apareciendo Entonces, de repente puede que pase Esto es normal No se preocupen Igual lo que es la TNT aparece Y posiblemente después ya no aparezca Es también, no sé Depende de, a veces pasa Ahorita la seleccioné Y vean que no está apareciendo Pero vamos a poner por acá la lava Y está bastante padre gente Si ustedes copian este mapa Porque ustedes van a poder hacer Como les digo, lo mismo En sus propios mundos Y la casa se convierte Pues literal En una especie de Mega Muralla O sea, no puede pasar Absolutamente nada El link de descarga Va a estar en la descripción Es un archivo .msworld Simplemente lo descargan Y al descargarlo Simplemente le dan click Y Minecraft P se va a abrir Y ya Simplemente se abre Minecraft Y ya va a estar el mapa Directamente aquí En su celular En su tablet Y bueno gente Vamos a ver que tan segura es la casa Vamos a poner un pequeño Wither A ver que es lo que va a hacer por acá Rápidamente Vamos a convocar un Wither Y... Vean eso Vamos a ver que tan segura es A ver si se aguanta ahí al Wither Creo que sí En teoría debería Ya el Wither se enojó No me ha visto Creo yo que no me ha visto Por ahí está deambulando Pero no me ha visto Vamos a activar lo que son los muros Rápidamente Para ver si nos ve Wither No me ha visto Ya me vio Ya me vio Uuuu Ya me vio gente Ya me vio Ya me vio Vamos a aparecer los guardias Vale Los guardias no aparecen El Wither ya me vio O sea, el Wither ya está aquí Ya se enojó Pero No Creo que no me ha visto completamente Vamos a activar la telaraña No me ha visto Wither Vamos a provocarlo Rápidamente Uuuu Mató al Enderman Ok Wither, Wither Vamos a desactivar la puerta Y vamos a cocorearlo A ver que pasa Vale A ver por acá Rápidamente ¿Dónde está la puerta? La desactivamos Vamos a salir A provocar al Wither Hola Wither ¿Cómo estás señor? Uuuu Vale No, 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 no Ya me vio, ya me vio, ya me vio Activa la coraza Vale, activa la coraza Vale, vamos a invocar otro Wither Porque no sé dónde quedó el otro Y ya me vio, ya me vio Corre a la casa, activa la coraza Activa la coraza, ya me vio Activa todo, activa todo Vamos a activar los guardias, la coraza La puerta La TNT La lava, el cactus Y el fuego, rápidamente Vale El Wither Ok, me dio un lagazo horrible, pero el Wither Ya está por ahí, miren Está ahí abajo, no sé qué está haciendo Contra quién está peleando, no sé Pero está destruyendo todo lo que es la Pues la circuitería de esta casa Entonces posiblemente al destruir Los bloques de comando posiblemente ya no funcionen los circuitos Pero, vamos Que no puede traspasar, o sí puede traspasar Creo que no Vale, el fuego no le está haciendo absolutamente nada Vamos a desaparecer el fuego Se lo tragó la tierra No A ver, otra vez aparecemos el fuego Wither El Wither se lo tragó la tierra Se lo tragó la tierra Está bajo tierra, pero, o sea Véanlo Está, está bajo tierra Fuck Véanlo O sea, si yo desactivo lo que son las barreras principales Él va a entrar Pero de momento vieron que no puede Con lo que es la pared principal Aunque Sí tiene bastante destruida lo que es la casa Vamos a aparecer la TNT Vale El Wither se quedó atorado Pero bueno, esta casa Pasó la prueba Creo yo que el Wither no puede con ella Y volvemos a desactivar rápidamente La pared esta Y esta A ver qué pasa Wither Vale, el Wither no está Wither desapareció Ahora me di cuenta que al destruir la puerta principal No, 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 no Entra, entra, rápido Bien, gente Ahora yo me voy a poner dentro de la casa En modo survival Para ver qué es lo que pasa El Wither no ha salido ¿Aló? Wither Ya me vio, ya me vio Activa la coraza Actívala Vale Creo que sí funciona O está Está dentro de la coraza el Wither, ¿no? Fuck Está dentro de la coraza Vale La casa es segura Pero No, 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 no Fuck No, 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 no La casa es segura Pero El Wither Oh, oh El mecanismo de la puerta Ya se lo jodió totalmente Y La coraza La traspasó O sea que ya Ya valimos caca, gente Haga lo que haga Miren el Wither El Wither está ahí en plan De Te voy a matar Así que Pasa la prueba Pero a medias Porque Sí lo logró pasar Vamos a ir por acá Prendemos la torre de arqueros Que nunca la utilicé Y Ah, miren Ah, ok Nos puso acá arriba Rápidamente Y aquí es para volver a casa Y tenemos arcos y flechas Con efecto de daño instantáneo Ok Podemos defendernos desde acá Ya está el Wither Si lo están viendo Podría yo matar al Wither Desde acá Si quiero Pero Sí tardaría bastante Vamos a ver por acá Bien, vamos a atacar No, me caí Fuck Vale Me caí Me caí Me caí Y tenemos que ir a la casa de vuelta Para ir ahí arriba Corre, 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 corre Vean eso Podemos pelear contra el Wither Desde aquí Pero Vale No quiere pelear ¿Qué está haciendo? Me está rodeando Entonces la casa es segura Pero Vamos que el Wither O sea, si llega por abajo Pues ya valimos Si llega por arriba El Wither No pasa nada Y miren Por ahí está mi otro personaje En plan de Micra No, 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 no Ok Hemos muerto gente Pero bueno Así es como está este mapa El Wither Nos va a destrozar aquí Así que Ya me mató A mi otro personaje Y a mí Y todo el rollo Así que Nos vemos en un siguiente video Espero les haya gustado Espero Lo descarguen Y hagan pruebas O simplemente Pues Tomen lo que es Como ejemplo Lo que es de comando Y hagan el propio Su propia casa segura En sus casas Y pues Nos vemos En un siguiente video Se cuidan La verdad Se gigante Y bye